La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo soy Diego Avila, del Grupo Los Folcloristas, y toco principalmente cuerdas y percusiones. Soy José Avila, del Grupo Los Folcloristas, y tocamos muchos instrumentos, cuerdas, alientos y percusiones. Yo soy Sergio Ordóñez, del Grupo Los Folcloristas, y básicamente hago cuerdas y voces, un poquito de percusión. Soy Enrique Hernández, y pues toco el arpa, platas indígenas y armonias. Soy Omar Valdés, del Grupo Los Folcloristas, y me especializo más en alientos andinos y canto. El grupo inicia en 1966, estamos cumpliendo 50 años, justo estamos en festejos, y inicia como un grupo de amigos, aficionados a la música, que nos reuníamos a tocar, y de pronto, hace 50 años, dijimos, bueno, esto ya tiene que salir de las casas de los amigos, y dar algo al público más general, e hicimos nuestra primera presentación, como los folcloristas, hace 50 años. Hay ya 49 folcloristas a la fecha. Al principio, éramos muchísimos, el grupo tenía 22 gentes, y en una presentación llegábamos a tocar hasta 18 personas, para abarcar diferentes géneros y diferentes instrumentos, que es la característica del grupo Los Folcloristas, desde que nació, entonces siempre pretendíamos tocar música mexicana y música latinoamericana, y por eso la cantidad de gente en un principio, después hubo cierta especialización, y a partir de 72 fuimos 7, siempre mixto el grupo. Para hacer folclor, se necesita, es indispensable, que sea mixto el grupo, que haya mujeres en el grupo. Publicando su retiro, dejando el nido, publicando su retiro, dejando el nido, yo quisiera que vuelva, vuelva conmigo, y que se acuerde mi negra, que la he querido, que la he querido, que la he querido, que sí, así decía, un enfermo del amor, que se morirá. Hay muchos países que hemos abarcado durante todo este tiempo, y generalmente el grupo se ha abocado a tratar de conseguir esos instrumentos en estos lugares, en las fuentes. Son muchos, alrededor de entre 60 y 80 instrumentos en cada concierto, diferentes son los que utilizamos. La primera presentación, la histórica primera presentación, fue culpa de Paco Ignacio Taibo, uno, padre. Él fue el que dijo, nos llevó al Centro Cultural Tabasco a hacer ese primer concierto. Y después tocamos, los folcloristas, hemos tocado en parques, en teatros, desde Bellas Artes hasta una colonia popular, y también ha sido característica del grupo. Fíjate que es como especial para nosotros la palabra rescate, porque en realidad casi toda la música que hacemos es música viva, lo que pasa es que le falta difusión. En nuestro caso, claro, efectivamente hay cosas que están casi extinguiéndose, pero no es el gran coso de que casi toda la música de Latinoamérica y de México tradicional se esté extinguiendo. No es cierto, le falta difusión. Mismo aquí, seguramente, que estamos visitando este maravilloso estado en Zacatecas, hay mucha raíz viva de danzas que se siguen haciendo. Pero para nosotros es un poquito complejo, porque sí, sí, se puede entender que sí se rescatan cosas, pero en realidad yo insistiría que el 90% sigue vivo. Básicamente le falta difusión y es la labor de nosotros. A través de estos 50 años, las diferentes generaciones han tratado de seguir manifestando que esto está vivo y nos pertenece a todos. A través de estos 50 años, las diferentes generaciones han tratado de seguir. La Peña se fundó en el 70 y era una escuela. La Peña de los Folcloristas era una escuela. Ahí dábamos clases René Villanueva, daba clase Adrián Nieto, daba clase Gerardo Tamés, daba clase Héctor Sánchez, yo daba clase ahí. Y cada sábado, para los alumnos y para la gente que quisiera ir, había una sesión, una sesión de algún artista. Y en esos tiempos, yo te voy a nombrar a tres artistas que no eran conocidos masivamente. Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Atacualpa y Upanqui, todos estuvieron en la Peña. En ese lugarcito estuvieron con nosotros. Entonces esa Peña fue algo maravilloso. Yo llegué a ver que de público entraba Serrat. Es que era algo único, el único lugar en México. Fue la primera Peña de México. Al año o dos años de que se fundó la de los folcloristas, cundieron las Peñas. Había cerca de 40 Peñas. Pero así como te dije, esos personajes, ahí estuvo Amparo Choa. Ahí estuvo Gabino Palomares. Víctor Jara, desde luego, estuvo ahí. Inti Jimani. El ballet folclórico de Cuba, no lo puedes creer, pero ahí estuvieron. Y pues no podían bailarse en un lugarcito así. Pues bailaron. Bueno, era un ambiente fabuloso. Yo veo un poco más interés por lo que está pasando con la misma industria de la música, que está cambiando y está cambiando diario. Pero toda la revolución digital, que le llaman, ha hecho que muchos grupos que antes no tenían cabida en las disqueras, ahora tengan un poco más de acceso y puedan hacer mucho más labor de compartir su proyecto por medio de las redes sociales, por medio de todo lo que tenga que ver con internet. Y esto ha causado también como un... Hay muchos grupos que están empezándose a fijar mucho en la raíz. Están, yo noto un incremento fuerte en los grupos jóvenes que quieren recurrir al son jarocho, a los zones arajeños, a la música peruana, a la música andina, como que... Y hacen estos grupos de fusión, que le llaman. Yo eso lo siento muy positivo porque lo habíamos visto en el rock, en el boom de los noventas, grupos que metían cosas mexicanas en el rock, pero creo que hoy más que nunca hace mucha falta como mexicanos empaparnos de identidad, como que tenemos mucha necesidad de sentirnos orgullosos de lo que somos. Y creo que tenemos para dar, repartir y volvernos a sentir el doble de orgullosos de todo lo que tenemos de riqueza cultural. Los forcloristas son un referente, ¿no? Hacen el origen, hacen la raíz. Lo intentamos hacer lo más parecido posible al original con una peinada, con una pincelada, una arreglada para presentarlo a públicos un poco más masivos, pero es a donde muchos pueden voltear a ver orígenes, ¿no? De la raíz como tal. para que no pierda me vienen a convidar a indecidirme me vienen a convidar a tanta mierda yo no sé lo que es el destino caminando fui yo que fui hay adiós que será mi hijo yo me vuelo como mi hijo lo triste es que después de tantos años de esa etiqueta de protesta el discurso sigue vigente actualmente ya no es una protesta pero pues esto es triste a mí sí me molesta que que tengamos que seguir cantando esto y el panorama sigue muy 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 igual finalmente esa gran deuda que hay con los pueblos indígenas nosotros creemos que es muy importante que la gente esté consciente de eso nosotros creemos que es vital vital para nuestro pueblo no perder la conciencia histórica es algo que nos ha golpeado mucho y que debemos de rescatar y de tratar de vivir cada día para no repetir los errores en los que hemos caído entonces yo creo que pues mientras este proyecto maravilloso siga tiene que tener ese tinte forzosamente y lo va a tener me muy triste me La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.